Música Música Bueno, las palabras Las palabras lo dicen Como le dije a la tía Naomi, ella lo que dijo Yo estoy en falta de amor Por todo lo que le conté El amor es muy importante Sobre todo el amor de una familia Por eso es que usted cae en los brazos de Tilín No, tampoco No va a caer en los brazos de Tilín No, no es eso A veces uno se siente solo en la vida Porque a veces yo quisiera platicar con mi mamá Que me den un abrazo Ella nunca tiene tiempo para nosotros Pero no se hace las veces ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sigue la tía! ¡Sigue la tía! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sigue la tía! ¡Cállate! ¡Oye! ¡Megas dijo! ¡Vamos a ver! Cuando le bailan sin gorra hasta los ojos, cierra de ti ¡Eso de ti! ¡Ay, pajarito! ¿Qué vas a comer pollo? ¡No, tigre! ¡Es un tigre! ¡Es un tigre! ¡Al pollo campero! ¡Ay, pajarito! ¡Pollo campero! ¡Gracias Dino Avengers! ¡Pollo campero dijo, ve tu diablons! ¡Y arriba! ¡Aí pues! ¡Bravo! ¡Ay, pálparo! cuando mencionó hoy los carteros hasta salta vamos a leer mírenle los ojos mírenle los ojos ay, órganos ay, fíjate 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 hoy sí va a haber noche buena fíjate ay, fíjate eso vamos a ver si quieren ver este desenlace porque vamos hasta las 5 de la mañana hasta que se despiertan estos muchachos eso vámonos así se dice que el pelo lindo bárbaro pelo lindo ajá, así tiene el pelo lindo ay, ay, fíjate eso un poquito más tarde un poquito más tarde bárbaro tilín me gusta tu química hermano me gusta tu química es que me gusta hay que poner las cartas sobre la mesa si lo toman bien para que lo repiten no hay nada y si lo paga para ir a descansar otro video yo le pongo el cuchillo también sí, no, o sea que ustedes puede ser que tengan una buena noche puede ser, ¿verdad? puede ser y podemos poner las cartas sobre la mesa tomátele se siente feliz se siente feliz ay, no se siente que fue logrado ya veis lo primero pelea y ahora miren lo primero pelea y ahora miren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!